Del ataque terrorista en Nueva York, el 9-11, recordamos a aquellas víctimas que padecieron y también recordamos a las personas que ofrecieron sus vidas para salvar muchas de estas. La dedicación, compromiso y fortaleza de aquellas personas que desaparecieron en ese día, aquellas personas que ofrendaron su vida el 11 de septiembre. Tic-tac, tic-tac, apresúrese. Se termina el tiempo para que reclame este cheque de ayuda económica de 1,500 dólares. No se lo pierda. Bienvenidos. El gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció un plan para que la energía solar produzca 45% de la electricidad del país para el año 2050. Uf, tantos años. Una ambiciosa meta que busca transformar el sector energético estadounidense y hacer frente a la crisis climática. En un nuevo informe, el Departamento de Energía fijó dos nuevos objetivos para la política energética de Estados Unidos. Primero, estableció que la energía solar podría producir el 40% de la electricidad del país para 2035. Segundo, consideró que si el progreso continúa, la proporción podría llegar a 45% para 2050. Para ello, Estados Unidos necesita multiplicar la instalación de paneles solares y desarrollar nuevas formas para almacenar este tipo de energía, que es uno de los mayores obstáculos para su uso. Sin embargo, lograr esas inversiones depende del Congreso, que aún no ha aprobado los presupuestos de Biden contra el cambio climático y donde se está debatiendo un paquete de 3.5 billones de dólares que contiene alguna de las peticiones del mandatario. Por ejemplo, incentivos fiscales para energías renovables y vehículos eléctricos. Actualmente, la mayor parte de la electricidad de Estados Unidos es producida con gas natural, carbón y energía nuclear, mientras que las energías renovables constituyen en una cantidad muy pequeña. Por ejemplo, la energía solar produjo solo 3% de la electricidad de Estados Unidos en el año pasado. Sin embargo, Biden ha argumentado que Estados Unidos debe actuar rápido para cambiar su sistema energético, porque si no se reduce su dependencia de combustibles fósiles, petróleo, sufrirán los efectos más devastadores del cambio climático, con tormentas, inundaciones, sequías y huracanes cada vez más fuertes. Cuando llegó a la Casa Blanca, Biden se comprometió a reducir las emisiones de efecto invernadero del país a la mitad del año 2030 para eliminarlas por completo. En otras noticias, debido a la pandemia, que no ha terminado, los gobiernos locales continúan tendiéndose la mano para los ciudadanos más afectados económicamente. En este video le contamos cómo aplicar para un cheque de $1,500 dólares que ofrece el Condado de Harris en Texas. Este condado ha dispuesto $60 millones en asistencia financiera de emergencia para ayudar a los residentes que atraviesan dificultades económicas durante la pandemia de COVID-19. Eso sí, quedan pocos días para solicitar el pago. El programa de asistencia de recuperación del Condado de Harris entregará a los beneficiarios un pago único de $1,500 dólares para gastos de emergencia, como el alquiler, atención médica, alimentos, servicios públicos, el cuidado de los niños, entre otros. Las personas que deseen postularse deben apresurarse porque la solicitud está abierta hasta el 12 de septiembre, hasta el día de mañana. Así que debe hacerlo lo más rápido posible. No hay otra oportunidad. Las familias o personas que deseen este nuevo cheque de ayuda deben verificar y cumplir ciertos requisitos para calificar al programa. El primero de ellos es que la vivienda del beneficiario debe estar dentro del Condado de Harris. Lo segundo es que los solicitantes deben tener 18 años o más o ser un menor emancipado, que ya no vive con sus padres, que se independizó. Además, los hogares deben poder demostrar que están pasando por dificultades económicas a causa de la pandemia. Y en el domicilio deben vivir al menos un miembro de la familia que esté inscrito en el programa de asistencia pública o que la familia reporte un ingreso igual o inferior al 60% del ingreso familiar medio del área. Pero eso no son todos los requisitos. El programa también aclara que se trata de un pago único de $1,500 dólares por unidad familiar. Aunque si bajo el mismo techo viven más unidades familiares, cada familia podría aplicar independientemente. Por último, el programa indica que, según lo exigen las pautas federales, al menos un miembro adulto del hogar debe ser ciudadano de los Estados Unidos, residente legal permanente, refugiado u otro ciudadano calificado. Si la familia califica, tiene hasta el 12 de septiembre para llenar la solicitud en línea. Ingrese al enlace que le dejamos aquí en la descripción de este video. Allí tendrá que llenar una planilla con datos básicos personales y contestar algunas preguntas para confirmar su elegibilidad. Mucho ojo, si ya ha enviado una solicitud, no vuelvo a presentar una segunda. Tenga en cuenta que 20,000 hogares serán seleccionados al azar utilizando un método estadístico que garantice la equidad. El condado de Harris ha dejado claro que entregará la ayuda de forma aleatoria, no a todos, sorteo. Las solicitudes se elegirán al azar, no según el orden de llegada. Explican en el sitio web del programa. No hay garantía de que alguien reciba asistencia después de presentar una solicitud. Si ya presentó la solicitud, su solicitud aún está disponible para su consideración. Por favor, no vuelva a presentar su solicitud. Lo recalcan. El programa fue dispuesto para que los beneficiarios utilicen el dinero en cualquier gasto de emergencia, como atención médica, alquiler o hipoteca, servicios públicos, alimentos, internet, transporte, cuidado de niños y otros gastos vencidos. También explicaron que procesarán el pago para los beneficiarios a los que se les haya aprobado la ayuda antes del 30 de diciembre. Muchas gracias. Nuevamente, recordamos los acontecimientos del 9-11 hoy día. Que tengan un excelente día. Muchas gracias.